Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Aquí les presento el informe periodístico del día. Soy Mauricio Muñoz, locutor y productor de radio. Desde los estudios Sonora Producciones, Cauca Noticias Radio. Para diversos medios de comunicación. Por el Cauca y Colombia, en Señal FM y a nivel mundial. Por la Señal Facebook Line. Direcciona, Adrián Tintinago y Carlos Villamil. Bienvenidos. Popayán. Ciudadanos se enfrentó a varios delincuentes cuando pretendían asaltar un restaurante. La acción valerosa de una de las personas que permanecía en el lugar frustró el hecho delictivo. Muestra de la inseguridad que se vive en Popayán. Delincuentes armados intentaron atracar a clientes de un establecimiento comercial del barrio modelo de Popayán. Sin embargo, el intento de hurto fue frustrado por un ciudadano que se encontraba al interior del local. Donde se comercializa arroz y también estaba armado. De ahí que no dudó en enfrentar a los antisociales. En las grabaciones se aprecia como los antisociales apuntan con armas al parecer de fuego a las víctimas. Pero la persona que está al interior del establecimiento los enfrenta. Por eso se formó la balacera. Causando temor entre propietarios y clientes que a esa hora permanecían en el lugar. Los delincuentes huyeron a bordo de una motocicleta al ver la contundente respuesta de la víctima. Se espera pronunciamiento de las autoridades. Campesinos de la cordillera del Patía le dan ultimátum al gobernador del Cauca. No se descartan vías de hecho como el bloqueo de la Panamericana al sur del Cauca. La Asociación de Trabajadores Campesinos de la Cordillera del Patía, Agropatía. Por medio de un comunicado de prensa dieron a conocer que a partir del 20 de septiembre iniciará la hora cero. Para las movilizaciones ante los incumplimientos por parte del gobierno departamental y municipal. Notificamos al señor Elías Larraondo, gobernador del Cauca. Y al señor Orlando Muñoz Martínez, alcalde del municipio del Patía. Como comunidad organizada históricamente olvidada, hemos agotado todos los mecanismos a nuestro alcance. Legales, diplomáticos, pero de ustedes recibimos indiferencia e indolencia por la situación que pasamos los habitantes de la cordillera patiana. Dice la misiva enviada por la organización. Añade además, quedamos como ultimátum para buscar solución inmediata a nuestras peticiones hasta el 20 de septiembre del 2022. De no encontrar acciones públicas al respecto, procederemos a la gran movilización campesina para adoptar vías de hecho. Ante esta situación, no se descartan que dentro de las vías de hecho esté bloquear la vía Panamericana en el municipio de El Patía. Las peticiones. Intervención inmediata a las vías secundarias y terciarias de la cordillera de El Patía. Nos cansamos de sus dilataciones mientras nuestra comunidad arriesga sus vidas a diario en las mismas. Pese a que somos los dinamizadores del comercio del bordo. Otra petición es la renuncia inmediata del señor Fernando Castro, gerente de la S-Hospital Nivel 1 de El Bordo Patía. Siendo una vergüenza la atención de salud y el funcionamiento del hospital. El trato indignó a los profesionales de salud y el negocio que se teje en torno a la salud de todos los patianos. Del mismo que cumplimiento inmediato a la solicitud que se emitió el 4 de agosto del 2021 en la Fonda Patía. Frase del día. Vive cada minuto de la vida con tanta intensidad y amor que no queden espacios para el arrepentimiento. Nunca olvides que tu felicidad depende solo y únicamente de ti. Vacantes de Empleo CI Auxiliar de Cafetería en Popayán Requisitos, buena actitud, responsable, honesta, amable y servicial. Que sepa seguir instrucciones, conocimientos básicos de cocina, manejo de caja, actividades a desarrollar. Auxiliar en Popayán para cargue o descargue. Se requiere auxiliar de cargue y descargue en la ciudad de Popayán. Debe tener experiencia mínima de un año en cargue y descargue en mercancía. Salario de un millón de pesos. Se necesita en Popayán Auxiliar de Ruta. Embajador de Servicio. Reconocida empresa requiere para su equipo de trabajo embajador de servicio, formación, bachiller, graduado, certificado. Con acta y diploma de grado físicos. Se requiere en Popayán Auxiliar de Archivo. Proceso de archivo de una entidad del sector salud, horario administrativo, lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 pm y el día sábado. Cualquier información acerca de este informativo regional 312-789-4560. Hombre quemó la moto cuando la iban a inmovilizar en la ciudad de Villavicencio. Un hombre identificado como Brian fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Villavicencio. Los hechos ocurrieron cuando el hombre incendió la moto al ingresar al control vial sobre la avenida Catama. En horas de la mañana el día lunes, las autoridades de tránsito se encontraban realizando controles en la avenida Catama. Esto debido a la alta cifra de accidentes que han ocurrido en dicho corredor vial. De esta manera, agentes de tránsito y uniformados de la policía se encontraban requiriendo a los conductores para revisar que los documentos estuvieran al día al igual que la revisión tecnomecánica de los rodantes. En medio del procedimiento, las autoridades detuvieron a uno de los transeúntes para requerir sus documentos. En el momento en que el hombre ingresa al puesto de control, sin pensarlo y de manera inesperada decidió prenderle fuego a su motocicleta. El hombre fuera de control fue neutralizado por las autoridades, quienes procedieron a pedir apoyo a la unidad bomberil para poder detener el fuego del vehículo incinerado. De inmediato, el personal autorizado detuvo el fuego y evitó que algún tipo de explosión se diera en el lugar. Entre tanto, el hombre identificado como Brian fue capturado por las autoridades debido a su presunto comportamiento contrario a la ley, el cual puso en riesgo la vida de otros conductores. Aquí finaliza mi reporte del día y hasta una próxima oportunidad. Reportó Mauricio Muñoz, locutor y productor de radio, desde los Estudios Sonora Producciones. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. ¡Gracias!